El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, entregó a la imagen de la Virgen de los Desamparados el rosario de oro que ha concedido el Papa a la patrona de Valencia con motivo del 50 aniversario de su declaración como patrona principal de la región valenciana. Al término de las vísperas solemnes presididas en la Basílica, el prelado subió al camarín de la Virgen para colocar entre los dedos de la mano de la imagen el rosario de oro. Monseñor Osoro agradeció al Papa el detalle con la Virgen de los Desamparados y con toda la región valenciana. La distinción pontificia ha sido otorgada a petición de Monseñor Carlos Osoro con motivo del 50 aniversario del patronazgo de la Virgen de los Desamparados que fue declarada patrona de la región valenciana en el año 1961 por el Beato Juan XXIII. La concesión otorgada tanto a la Basílica como a la Advocación de la Virgen fue notificada al arzobispo a través de una carta del Cardenal Bertone en nombre del Papa Benedicto XVI.